MAMBO PA LA GATA Para las bellacas Pa' todas esas ladies que cuando bailan se ponen sata MAMBO PA LA GATA Para las bellacas Pa' todas esas ladies que cuando bailan se ponen sata Rompiendo la disco con los compañeros Subiendo a la cima empezamos de acero dándole color Poniéndole empeño en los giles, son giles No hay letra pa' ellos Tanto que ha costado pa' poder subir Letra por letra pa' poder surgir Su maldita envidia me rebota a mi Ahora que hablan que estoy por venir Mis cadenas hablan más que ustedes Siempre me tiran y ustedes no pueden Se van a cansar, mejor dejen de tirarme Yo voy a avanzar, nunca me voy a pararme Si se me acerca la gorra tatán No me dan fuerza que ustedes no podrán Siguiendo yo, todos los míos ganan Desde la sabana Ey, ey, Víctor Coal Giuseppe Dale MAMBO Dándole corte donde vayamos Con el corte Ferragamo A los giles no le damos la mano Con los peligrosos en el área andamos Ustedes no dan Ustedes no dan Ustedes no dan Ustedes no dan Ando con mis compañeros de menor Sin importar la edad, dándole color Estaba en la calle pero se me dio Me van a admirar cuando sea mayor Mis cadenas hablan más que ustedes Siempre me tiran Y ustedes no pueden Mambo pa' la gata Para las villacas Pa' todas esas ladies Que cuando bailan se ponen sata Mambo pa' la gata Para las villacas Pa' todas esas ladies Que cuando bailan se ponen sata Mambo pa' las gatas Para las villacas Pa' todas esas ladies Que cuando bailan se ponen sata Venimos de Nebraska Estamos bien parados Ando con menores que siempre en mi confiaron Y esas amistades donde se quedaron Llegaremos lejos donde nadie ha llegado Con mi compa Maxi, Chelito los más bacanos Vamos como avión pa' los giles mal hablados Somos todos de peña, estamos bien montados Mantando esta pista entero de volados Andamos certeros con mis compañeros Corazón de acero, venimos de cero Saluda a mi mami que es la que más quiero Por ella mato y por ella me muero Mambo pa' la gata, para las bellacas Pa' todas esas ladies que cuando bailan se ponen sata Mambo pa' la gata, para las bellacas Pa' todas esas ladies que cuando bailan se ponen sata Ey tu Giuseppe, dímelo Lete, dímelo Chelito, dímelo Víctor Coal, dímelo Luca, de la faena pa' todo el mundo